Level Black Label, I got it pa' mi game Black Label, el level, el level Black Label, Black Label en mi piel Black Label, en busca del Golden Chain Black Label, I got it pa' mi game Black Label, el level, el level Black Label, Black Label en mi piel Black Label, en busca del Golden Chain Todo eso que queremos lo buscamos Ay, Black Label, no solo porque vamos Tenemos ya ver, tragos amaros Del fronteo, estoy retirado El silver claro, ta' Black Label, estilo caro Tomando honey, quemando algo Queremos money, algunos dados Está tu shorty, senta a mi lado Ay, está hablando de mí ¿Qué? Wow, se va a tomar asiento ¿Qué? Ah, no sabes lo que dice ¿Qué? Wow, se va a tomar asiento Black Label, I got it pa' mi game Black Label, el level, el level Black Label, Black Label en mi piel Black Label, en busca del Golden Chain Black Label, I got it pa' mi game Black Label, el level, el level Black Label, Black Label en mi piel Black Label, en busca del Golden Chain Estilo caro, pibes de barrio Haciendo más que lo necesario Por si lo buscan, anda joseando Estamos haciendo, no estamos hablando Acá no estamos falsificando Somos Black Label, verificados Embajadores del mercado No me vendo, que estoy bien cotizado Dentro de caos ando organizado Black Label, I got it pa' mi game Black Label, el level, el level Black Label, Black Label en mi piel Black Label, en busca del Golden Chain Black Label, en busca del Golden Chain